Hola, soy Nicolás Inza Orralde, estudiante de profesorado y licenciatura en ciencias biológicas, actual delegado de biología y candidato a secretario. Como ustedes vieron, desde la delegación hemos venido trabajando junto a ustedes desde el ingreso, acompañándolos con jornadas y con viajes que aportan horas de campo. Hola, soy Joaquín Mayer, soy el actual secretario de prensa de los centros de estudiantes y candidato a delegado de biología. Y junto con Nico vamos a seguir trabajando por el bienestar de cada uno de los estudiantes de biología.